Como la principal noticia de la que está pendiente toda Europa es si van a cumplir o no los compromisos adquiridos, recuerdo que en la intervención mía comentando el programa de Yanis Varoufakis, que es el ideólogo económico de Cifras, en el día que estaba delante de Gabriel Biaz, que recuerdo que no paró de reír todo el tiempo, y lo que yo critiqué es que sostuvo la teoría de que él quiere pagar la deuda y quieren pagarle a la Unión Europea, que es claro que le quieren pagar, pero solamente si tienen dinero. Amigos, ¿habéis visto qué descubrimiento? Que le quieren pagar si tienen dinero. Y como no pueden tener dinero si no crece la economía griega, pues lo pone él con un ejemplo. Si no crecemos o crecemos menos del 2, no pagamos nada. Si crecemos el 3, podemos pagar la mitad. Y si creemos el 5, pagaremos la totalidad. Si vosotros creéis que puede haber un banco, un acreedor, que acepte un acuerdo con el deudor, para que o no le pague o le pague en la sola medida en que va cubriendo o ganando dinero, ni uno, pues esto es... Ahora me toca otra cosa, que es muy frecuente. Como la economía no es una ciencia, pero la mayoría de los economistas lo creen así, creen que es ciencia, Es muy frecuente que cuando un economista adquiere bastante prestigio, y sobre todo un hombre internacional, suele expresar ideas que no son económicas. Un ejemplo de un economista culto, pero que era un hombre equilibrado, es Galbraith. Yo tuve la fortuna de conocerlo, no mucho tiempo, pero sí traté, y tuve conversaciones privadas con él, y era un hombre inteligente. Por tanto, él sabía que no estaba tratando con una ciencia. Entonces hablaba conmigo de temas comunes, pero en cambio ahora el hijo de Galbraith forma parte del consejo asesor de los griegos este, de Varoufakis, a partir del año 2013, junto a otro economista, entre los cuales estaba el hijo de Galbraith, que se llama James Galbraith, que es profesor de la Universidad de Texas, junto con ellos y con otro más, dieron a conocer una proposición para resolver la crisis de la eurozona, y plantearon la urgencia de un nuevo trato europeo. A esto voy, como hizo Roosevelt en la Gran Depresión. Y la originalidad de este economista griego, Varoufakis, es que llama Gran Depresión a la griega, Gran Depresión Helena. Y para explicar cómo se puede salir de esta Gran Depresión, dice, literalmente, entrecomillado, dice en la entrevista que le hace el país, ¿cómo deberán reaccionar Grecia, España e Italia a la exigencia que la lógica impone para que las cosas empeoren? Y él dice, la respuesta es que no hay nada que nuestros orgullosos países puedan hacer, más que decir no a las necias políticas, cuyo real objetivo es profundizar la depresión. Bien, si esto se lo dice ahora a la Unión Europea, si le está diciendo a los directores que son unos necios, es un buen comienzo para iniciar unas amistosas negociaciones, como es también un buen comienzo de los revolucionarios griegos que aparezcan y se reúnan sin corbata, que donde tendrás más mérito es cuando se reúnan en Cifras, con las fotos de costumbre de la Unión Europea en Bruselas, que estará sin corbata, el único que lo hará, ahí se verá bien. Pero continúo ahora con mi crítica radical y absoluta a Varoufakis, que yo no sé lo que sabrá de economía, sé que es muy atrevido cuando habla de esta manera de los necios, pero sí sé que cuando utiliza metáforas intelectuales o tiene pensamientos filosóficos es un imbécil. Voy a decir por qué. Ahora, en la propia entrevista ha utilizado una metáfora que es la fábula de la cigarra y la hormiga. La hormiga es trabajadora y constante y la cigarra es canta y holgazana. ¿Y qué es la palabra entrecomillada que dice este Varoufakis, que va a ser nada menos que el ministro de Economía, dice entrecomillas? Desgraciadamente en Europa predomina la extrañísima idea de que todas las cigarras viven en el sur y todas las hormigas en el norte, cuando en realidad lo que tiene son hormigas y cigarras en todas partes. Pues no es verdad, señor economista, usted del reino animal conoce muy poco, conocerá quizás del reino humano, pero del reino animal muy poco, porque justamente hay muchas más cigarras, crecen las cigarras con el cabajo. El canto de las cigarras es un canto veraniego, y no digamos si vamos a África, hay más que en Andalucía, y más los olivares de Andalucía y del Mediterráneo están llenos de cigarras, porque hay más cigarras en el Mediterráneo que en los mares del norte, que en el mar Báltico. Seguimos hablando. Primero, es una falsedad lo que ha dicho, ¿para qué utiliza esa metáfora tonta? Dice, lo que sucede es que las cigarras del norte y las del sur, esto tiene gracia, banqueros del norte y banqueros del sur, pongamos por caso, se aliaron para crear una burbuja financiera, que los enriqueció, permitiéndoles cantar y holgazanear, como cigarras, mientras las hormigas del norte y del sur trabajaban en condiciones cada vez más difíciles. No es verdad, las hormigas del norte no trabajan igual ni están en la misma crisis que las hormigas del sur. Cuando la burbuja estalla, dice él, las cigarras del norte y el sur decidieron que la culpa la tenían las hormigas del norte y del sur. Pero si es que eso no es verdad, si es que lo que hay es un complejo de superioridad del norte sobre el sur, pero no de ahora, de toda la vida, de siempre, desde la reforma protestante, desde la guerra de religión, siempre hay un desprecio del norte hacia el sur. Este hombre no conoce la historia ni la cultura, ni la filosofía ni la psicología social. Eso no es verdad, todo lo que dice son mentiras. Y las metáforas, ya lo dije a ustedes, cuando una metáfora no traduce con exactitud, la situación real a la que se quiere referir la metáfora, para hacerla más fácil de comprensión, es señal de falta de inteligencia. Muy distintas son las parábolas, porque las parábolas, el ejemplo que nosotros tenemos, es la de Jesús. Entonces las parábolas son a veces muy difíciles de comprender, más que la realidad que quieren traducir. Por ejemplo, la parábola de la higuera, si Jesús la condena, porque no es tiempo de digo, eso es muy difícil de comprender, para reflejar una situación. O la del señor de la viña, que contrata para todo el día al mismo precio, que a otro que a la hora nona y la tercia al mismo precio a todos los obreros, cuando trabaja uno diez veces más. Esos son difíciles de comprender, pero sabiendo que es un espíritu religioso, lo relaciona enseguida con la moral o con el dominio de la propiedad que tiene el señor de la viña para pagar lo que le dé la gana a los obreros. Pero esto no. Lo que dice este hombre es que es absurdo. ¿Queréis ver hasta dónde llega el sur? Lo voy a leer. Y ahora es lo que dice. De este modo, es decir, enfrentadas las amigas del norte con las amigas del sur, contándoles que en el sur solo existían cigarras, así la Unión Europea comenzó a fragmentarse. Pero desde que no existen los seis del mercado común, la Unión Europea está fragmentándose continuamente. Por eso no tiene constitución. Usted no sabe nada de política. Pero si eso es un mercado. Y la Unión Europea ha ido añadiendo directivas para imponerse a los países que pertenecen a ella, pero sin constitución. Es más, si el mercado común nació sin un presupuesto y sin un estímulo fiscal uniforme para todos los países dentro de él, y la moneda única se ha hecho sin unidad fiscal, sin fiscalidad única, ¿pero cómo dice usted esas locuras siendo economista? Pues sigue diciendo. Así, de esta manera, de lo que dice él, de que se enfrentan, que comienzan las diferencias dentro de Europa, dice así, la Unión Europea comenzó a fragmentarse. Y el alemán medio odia al griego medio. Puede ser verdad. Exagerado, pero puede abrir un fundamento. El griego medio odia al alemán medio. Puede ser verdad. Sigue. No tardará el alemán medio en odiar al alemán medio. Y el griego medio en odiar al griego medio. ¿Hay alguien que puede explicarme por qué el alemán se va a odiar a sí mismo, el medio, y el griego se va a odiar a sí mismo? ¿Hay alguien que puede explicar lo que ha querido decir? No. Esto es solamente un hombre. Un hombre pretencioso, fabulador, que se cree escritor, que se cree filósofo, y no sabe nada más que decir disparates. Que supongo que en economía no serán tan graves. Porque si lo fueran, este es un loco. Pero ¿cómo puede decir? ¿Qué tiene que ver? Es verdad. Vamos a ver. No solamente esas diferencias entre el norte y el sur aparecen claras con el protestantismo, sino que las propias ideas protestantes, la religión tiene más influencia que el clima para determinar la laboriosidad de los habitantes del norte y los del sur. Yo no llego a decir lo que tardó tiempo en descubrirse, que los negros de África no son tan vagos como la propaganda les creó. Pero eso sí estaba muy bien analizado por uno de los primeros hombres médicos que analizó el tema de los condenados de la Tierra en el título, donde cuando los colonizadores cubrieron a los negros, los vistieron, que antes estaban desnudos, sudaron y perdieron sal. Al perder la sal tenían que ser indolentes. Eso está bien descubierto y bien descrito. No es la condición humana la que unan más vagos. Es el clima y la alimentación la que determina el vigor para el trabajo. Pero es la religión, sobre todo a partir de Lutero y más todavía a partir de Calvino, cuando se establecen unas diferencias claras de comportamiento ante el trabajo del católico y el protestante. El protestante cumple sus deberes de una manera escrupulosa, sobre todo el calvinista, el hugonote. Porque el hugonote no tiene confesión. Como se salva por predestinación desde el nacimiento, la única manera de que no se suicide, de combatir su angustia vital, es no cometer la menor falta, ni en su familia, ni en el trabajo. Es verdad que eso conduce al puritanismo, pero es igual. Lo que estamos hablando ahora que el trabajo del norte, siempre desde el triunfo del calvinismo, y en Francia está clarísimo, también con los hugonotes, siempre el protestante ha trabajado más, ha sido más hormiga que cigala. Y en el sur, que le pregunten a los andaluces y a mí, que yo conozco muy bien a los andaluces, pero ¿cómo? Allí hay mucho más cigarras que en el norte, que en el país vasco. Y en Asturias. Es que dentro de España, el norte es más trabajador que el sur por tradición climática. Y porque en el norte da paso a un tipo de cultivo de la tierra distinto del sur, porque el sol del sur hace que las hortalizas crezcan muy rápidamente si están regadas. Con lo cual, hay más agua que alimento. Entonces, en el norte, en cambio, las zanahorias, pues tardan más tiempo y crean más materia prima, no tienen tanta agua. Pues y esto lo sé, porque yo promocioné una industria de deshidratación de productos agrícolas en Granada. Y entonces en Granada era una ruina, porque todo era agua. La llevé la misma industria a Logroño y triunfó. Los mismos productos, bueno, esos son diferencias entre el norte y el sur, determinan el comportamiento laboral y laborioso de sus habitantes. Este hombre es un ignorante y peligrosísimo. Porque este es el que acaba de decir, como dije el otro día, que no para la deuda si no tienen dinero. Vaya descubrimiento. En fin.